Hola, somos Amaya y Alfred y queremos enviar un saludo y muchísimas felicidades por vuestros 20 años a Down Galicia. Seguid trabajando por la inclusión y la normalización para los niños y todas las personas con síndrome de Down. Muchas gracias por vuestro trabajo y nos vemos muy pronto. Y muchos besos.